¡Suscríbete! 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 ¿Cómo huele la habitación? ¿Qué lleva puesto? Cuando te mira, ¿cómo te mira? ¿Cómo está? ¿Está bien? Está en sus circunstancias. Está. 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 Corro sin mirar hacia un vacío existencial, noto como la sed. Se incrusta en mis heridas. Caigo de cabeza, sé que me voy a empapar y yo no sé nadar. Perdida en este mar. Lágrimas de lluvia acida, sonrisas de papel. De celofán. Mi piel está prendida en llamas sin y fugaz que nadie podrá ver jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!